Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto Drama por Shuu. Un capítulo bastante intenso desde el comienzo hasta el fin. Sin duda, mucha desinformación y desconfianza arruina cada plan a futuro. En fin, sin dilatar más, comienzo con el resumen. El capítulo comienza mostrándonos lo que se vio en el adelanto. Resulta que Jiwoo es llevado al hospital por algo que pasó, pero cerca del final les hablaré sobre esto, ya que debo volver con la última charla que vimos donde Hakkyon le pide a su crush que se vaya a Yeshu, ya que lo eligió a él como el subordinado que irá a cubrir la época de tifones. Algo que no comprende Jiwoo y Hakkyon, se lo pide como una forma de tomarse tiempo y pensar sobre su relación. Esto no parece nada bueno, pero Jiwoo, con lo tan bueno que es, acepta la decisión de su jefa. Por su lado, la periodista toma una decisión drástica, lo que la hace dormir en un sauna y deja a su marido perplejo por lo que ocurre, pero sacando los problemas matrimoniales de estas parejas, tenemos muchos problemas en la estación de pronóstico. Como que el jefe general regaña a Hakkyon por el error que tuvo la señora, o sea que pasó mal unos datos y esto provocó que la prensa amarillista publique muchos datos sobre el mal desempeño que tiene la estación de pronóstico. Después, el señor Eum tiene un cálido momento con su hija, pero cuando todo parecía precioso, un pequeño detalle olvidado por este señor termina con su hija yendo al hospital, ya que es alérgica al jamón, algo que su padre le insistió comer, y por lo que su esposa se enfada y decide tomar una difícil decisión, pedirle el divorcio, pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Volviendo, otro inconveniente que pasa es que Hakkyon se entera de que Jigo se va a ir más rápido de los que esperaba, lo que la altera, pero no tanto como la periodista, la cual decide tomarse una licencia e irse a Jigo a descansar por todo lo que vivió. Esta llama a su madre solo para tranquilizarse, mientras que su esposo descubre que ella está de licencia y como siempre no la trata como corresponde. Antes de continuar, debo mencionar que también tenemos un problema con el tiempo actual de la ciudad, ya que hay una ola de calor y la gente está muy alterada porque la estación de pronóstico no está dando buenos pronósticos en cuanto a la época de lluvias y cuando se irá a la ola de calor. Y ahora sí, se produce una charla crucial entre Hakkyon y Jigo donde este le menciona unas cuantas verdades como que ella lo vive comparando con su ex, nunca pone límites claros y sobre todo que no deja de pensar en su relación pasada y esto conlleva a que Jigo no sepa lo que realmente quiere. Por esto y más, decide tomarse ese tiempo que ella le pidió. Ah, pero Hakkyon no va a entender nada y se las quiere agarrar con su ex, pero ella se lleva una lección de este hombre, el cual le comenta que estaba haciendo lo mismo con su esposa y le recrimina que cuando Hakkyon estaba con él, era una persona que lo hacía sentirse confundido y alterado. Por la noche tenemos una cena de chicas, no porque lo hayan querido, sino porque supuestamente iban a reunirse como grupo para despedir a Jigo, pero el señor Eon estaba en el hospital y Jigo se reúne con alguien, así que las tres mujeres del equipo terminan juntas y tomando hasta no dar más. Por esto Jigo termina buscándola y debo mencionar que él falta a esta cena, ya que se reunió con su suegra. La señora quería información de su hija y por esto se reúne con Jigo, el cual bastante alterado le vuelve a decir por qué no le gusta el casamiento y le remarca que Hakkyon no es compatible con su compañero, algo que hace sospechar a la mamá de Hakkyon. Ya para acercar al final, vemos que Jigo la deja en su casa y hasta le compró medicamentos para la resaca. Hakkyon al despertarse se entera de que él se fue y que el señor Eon dejará la casa. Antes de continuar con lo último del capítulo, debo mencionar un pequeño gran detalle. La hermana de Hakkyon se reúne con su compañero y estos dos pasan un lindo momento donde el hombre, que es el más recto del grupo, termina alegrándose por encontrar alguien que lo comprende y escucha. Este capítulo finaliza con un momentazo. Retoma lo primero que vimos, o sea, Hakkyon enterándose de que Jigo tiene quemaduras graves y que su ex está con él. Esto la altera tanto que termina llamando a su ex y al cual lo regaña por afectarla tanto que ella arruinó su relación con Jigo. Hakkyon llora como nunca lo hizo, sabiendo que eso no es verdad. Y luego vemos que el padre de Jigo llega a la estación a hacer escándalo. Muchos problemas en puerta, no sé cómo se va a resolver, pero bueno, ojalá que las parejas puedan esta vez en serio amarse sin tanto problemas de por medio. En fin, si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.